Muy bien Pedraza, muy bien Rubén Hola No todo estresado, no te estresado tranquilo ¿Estás contente? Muy bien Rubén, si no te cargaran el payaso ¿Qué otro personaje del circo lo haría? El gimnasta ¿Estara el gimnasta? El gimnasta El gimnasta El gimnasta Vamos bien tranquilo Los primeros, ahí no pasa nada como unido También los del circo lo haría ¿Qué otro personaje te cargaría? El malabarista Claramente estará El malabarista Muy bien Muy bien, muy bien Carole Qué bonito nombre, ¿de dónde es? Es compuesto de Minier y Lisette Ay mira, yo también es un compuesto Puro compuesto aquí Minier y Lisette Errolín Ay, qué lindo, qué guapa Errolín Si no te cargaran el payaso, ¿qué otro personaje de circo lo haría? El mago El mago estará El mago 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 Contorcionista 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 Nos vamos por el contorcionista El mago 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 Vamos a ver En la cuatro, cinco y seis La mujer El mago El mago El mago Ese Se juegan a la delantera, pero recuerden que vienen puntos al doble. Pedraza, 131 puntos. Orozco en cero. Venimos con puntos al doble. ¡Vamos! Este verano estemos seguros, pero también disfrutemos la presión con Cali Gear de Skechers. Cali Gear son pantallas lindas y coloridas para toda la familia. Son ligeras, resistentes al agua y cómodas. Ciertas para salir o disfrutar del verano. Veamos ya en Skechers.com Innovador, concentrado, redondo. El futuro de la bandería está aquí. Y es un disco. El disco Persil Proje. No tiene tres o cuatro cámaras. Cámaras de limpieza, profunda y excepcional. Huele al futuro. Discos Persil Proje. Rico nos puede cenar en el mejor lugar. Si no puede cenar con el mejor momento. No puede cenar con el mejor. No puede cenar con el mejor. Con tantos tonos nutritivos, un cambio de color es fácil. NutriX tiene 77. Desde negro intenso a rubio claro. Nutri mientras tiñe. Más aguacate, oliva y carité. Cambia un poco o mucho. NutriX, cabe en un nuevo mejor color. Te cambia y naturalmente. Elegir un aceite de cocina puede ser difícil. El aceite de maíz, Mazola, te lo pone fácil. Porque puede ayudar a reducir el colesterol dos veces más que el aceite de oliva extravígena. La opción inteligente para tu familia es fácil. Mazola, hazlo con corazón. En Misis le damos la bienvenida a nuestros amigos y familiares. Tiene una oferta muy especial. Justo tiempo para el día del padre. Obtén un 30% donde no se está con el cupón o traje de Misis. Le ahorran 15% en fragancias y más. Ahora mismo, Misis. Cuando trabajamos juntos, suceden cosas grandiosas. Infinity es ahora una compañía camper que se une para que tengas más opciones y más descuentos en tu seguro de auto. Sin importar de dónde vengas o que tu historial de manejo no sea perfecto. Ahorra hasta un 40% en tu seguro de auto y obten la membresía de asistencia que repera a Driver Club gratis. Llama ya. 1-888-718-3232. Infinity es ahora una compañía camper protección accesible en un mundo siempre cambiante. En Pedonisa durante todo junio, extensamos el perfil de pargos. Arrindo un besito de 2020 en San Centra por tan solo 99 dólares al mes más impuesto. Escucho bien, 99 dólares al mes más impuesto. Si lo prefiere, arrende un besito de 2020 en San Altima por tan solo 149 dólares al mes. Aproveche nuestro 0% de financiamiento y hasta 150 días para hacer su primer pago en autos nuevos y seminuados. Solamente aquí, en Pedonisa. Enfadado del encierro y comer lo mismo todos los días. Véngase ya a Aquí Estes Coco Restaurant. Hemos reabierto las puertas al público con las medidas de sana distancia. Su barbacoa de moreno que tanto extrañaba ya salió del horno. Sus mixiotes, sus colonizas asadas, sus quesadillas de biclacoche y flor de calabaza ya están listas. Ortene para llevar en aquíestescoco.com o llame al 323-125-1429. Y recuerde, tenemos pulque y micheladas bien frías. Y aquí viene la parte donde se pone vuelo porque llegan los puntos al doble. Ya tienen los pedroazas. 131 puntos más grandes. Seguen los pedroazos pero tienen puntos al doble tranquilo. Además, de este lado viene la que nos las hizo de estar acá. Venga Fer, venga Rubén, vamos a jugar. Venga Fer, venga Fer, venga Fer. Venga Fer, venga Fer. Y luego de que para todos gritas, es la que tú... ¡Woo! ¡Quieres! Exacto. ¿Están listos? Listas. Le preguntamos a Cielo a Tienos 4 respuestas principales en el tablero que te le damos la más popular. Algo que haces para que un bebé se ría. ¿Qué haces para que un bebé se ría? Eh, contarle un chiste. ¿Qué haces para que un bebé se ría? ¿Qué haces para que un bebé se ría? ¡Bien! ¡Bien! Hacerle claro. ¡Bien! 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 ¿Tienes hijos? Sí. Dos. ¿Los tú nos aventaron? Sí. ¿Los tú nos agarramos y dos? No. No me podrías. Ok, vamos a ver si está aventado. ¡Primero está! ¡Sonava! ¡Ah! Recibo para el niño, Juan. Sí, sí, sí. ¿Tú querías para que el chapuco se riera? Eh... le sopla en la panza. Eso. Hace... ¡Prr! ¡Prr! ¡Ah! ¡Competencia! Sí, esa era divertida. A mí también me gusta. Sí, sí, sí. Esta era hacerle... ¡Prr! ¡Prr! en la panza. Y luego, el segundo fue, con el mío perro juntos. Karina, todavía faltan la tres y la cuatro. Échame la que tú quieras. Este, yo le muerdo los pies a las manos. ¡Ah! ¡Camina, te contará, Camila! A ti te contará... ¿Estará... yo le muerdo los pies a las manos? ¡Ah! ¿Cómo están ustedes? ¿Tiene voz alta? Con zonaja. Juguetes. Juguetes. ¿Con zonajas? Con juguetes. Eh... le hacerle ruidos con juguetes y zonajas. Ok. Estará hacerle ruidos con juguetes. Y vamos a ver la 3 y 4 que nadie me supo dar. La 4 igual fue. La 4 igual fue. Le preguntamos a 100 latinos 4 respuestas principales en el tablero que antes de dar mi respuesta es popular. Cuando tu celular se queda sin memoria, ¿qué es lo primero que borrar? Pau. Fotos. ¿Está fotos? Fíjense que actualizados estamos, fotos y memes, ¿no? Porque ya tenemos lleno el celular. ¿Tú qué borras? Videos. ¿Qué tipo de videos tienes ahí? Te los hecha. Te los hecha. ¿No vas a querer o qué, no? Así. Vamos a ver si los videos cachondos de por nuevo. ¿Qué más borras cuando tu celular ya no tiene memoria? Mensajes de WhatsApp. Claramente puede ser. Mensajes de WhatsApp. Un mensaje. Muy bien. Muy bien. Armando. Nos falta una y con estos puntos. Y nos llevamos el cuerpo. Vamos a ver. Va a ser el mejor día de la vida. Sí, 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 sí. Te lo vamos a repetir. O pueden ir a poder subir. No puede pasar. ¿Cuándo tu celular se queda sin memoria? ¿Qué es lo primero que borras, Armando? Este, música. ¿Qué es lo que se ve? Está la música. ¡No! Primero strike, primero strike, tranquilo. Tranquilo. Venga, Fer. Venga, primero strike y nos queda una respuesta. Venga, venga. ¿Qué más borras? Aplicaciones. Sí. Están las aplicaciones. Sí. Sí. No hay atención a los niños. Bien. Maduren, por favor. Ya se puso bueno porque nadie llegó a los 300 puntos, 279 acá, 227, dos pedazas. Así que vamos a la muerte súbita. Bien. Y bueno, porque vamos a jugar. Me emocioné que es la primera vez que vamos a una muerte súbita y lo vamos a empezar con ustedes. Le preguntamos a Cielo Latinos, solo una respuesta principal está en el tablero, a tener árbola. Deporte en el que es común ver a personas muy altas. basquetbol. ¡Básquetbol! ¡Básquetbol! Y bueno, vamos a empezar con la muerte súbita. ¡Básquetbol! 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 ¿Quién va a tomar dinero? ¿Quién va a tomar dinero? ¿Manolo y quién? ¡Apao y Manolo! ¡Pago y Manolo van por $5,000 dólares en este momento! ¡Vengan! 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 Solo el 2 for 5 de Wendy's tiene todo el pollo que tanto te gusta. Elige entre el Spicy o el Homestyle Chicken Sandwich y los Crispy o Spicy Nuggets. Pero sabemos que probablemente te llevarás 20 Spicy Nuggets por $5, solo en Wendy's. ¿Cabello con frizz? ¿Rebelde? ¿Necesitas avisarlo? Descubre Fruttee Sleeping Shine con aceite de acá en marroquí. Cabello super liso, incluso con 97% de la mitad, sin parabéns. Fruttee Sleeping Shine, te gané naturalmente. Elegir un aceite de cocina puede ser difícil. El aceite de maíz más solar te lo pone fácil, porque puede ayudar a reducir el colesterol dos veces más que el aceite de oliva extravígena. La acción inteligente para tu familia es fácil. Más solar. Más solar. En estos momentos hay más de un millón de asociados de Walmart trabajando para que nuestra nación siga adelante mientras nos mantienen a salvo. Porque a pesar de que muchas cosas han cambiado, hay algo que sigue igual. Nuestra devoción por ti y por nuestras comunidades. En estos momentos hay más de un millón de asociados de Walmart y tu equipo y nadie más que tú. La acción de Walmart Descubre el Aquiris. Saburé el acoiris. Con datos y límites de metro y el nuevo iPhone S3, Gabriel Conquista Top. Él trabaja para que la tradición familiar sea una tradición. Llévate el nuevo iPhone S3 por menos de 100 dólares al convivio metro. En Domino's tomamos en serio la seguridad de tu comida. Por eso tu pizza no se toca después de cocinarse a 450 grados. Y ahora que toda entrega y sin contacto, puedes elegir con confianza dos o más por solo 599 cada una para compartir con todos, aunque sea de lejos. Soy el abogado Sergio Ziedermann. La crisis del coronavirus puede terminar, pero la crisis de inmigración va a continuar. Proteja a su familia. Vengan a ver. Todavía hay muchas formas de ayudar. La primera consulta es gratis. Una vez que usted abra su caso con nosotros, le daremos su tarjeta de identificación, toda su fotografía y su número de casos, demostrando que usted tiene protección legal. He ayudado a miles de personas que otros abogados no pudieron. Si yo no puedo, nadie puede. Eso se lo garantizo yo. ¿Estás buscando un vehículo a tu alcance? Aquí en Nissan de Danza, en el ITE tengo estos grandes especiales. Arrieta S-Económico 2020 en Nissan 30S por 99 dólares al mes más impuestos. Arrieta S-Económico 2020 en Nissan 30S por 259 dólares al mes. Fácil financiamiento, cero alcance, cero interés y hasta 30 días para hacer tu primer pago en modelos electos en vehículos nuevos y seminuevos. Llámanos o visitas en Nissan 30S al mes, pues aquí te atendemos con responsabilidad. Porque lo mereces. Obtén un mes completamente gratis de pantalla. Cambiando tu póliza de oligas sin costo. Incluso pagando tu seguro de otra compañía con nosotros. Llámame o envíe un texto al 1-800-639-3939. Es la última oportunidad de aprovechar los Dolphazos de Curacao. Llévate bicicletas para niños por $30,95. Llévate un Abo Airbus por solo 99 dólares. Son las últimas horas de los Dolphazos. Solo en Curacao. ¡Ya estamos de vuelta, Pau! Te noto muy tranquila y eso me da toda la tranquilidad del mundo. Claro. Recuerda que en este momento podemos ganar $5,000 dólares y si todo sale bien, podemos irnos hasta $35,000 dólares. ¡Aplausos! ¡Bien! ¿Qué le pones a lo mejor? ¡Pau! Recuerda que buscamos las respuestas principales, las más populares. Tienes 20 segundos en el reloj. 7 horas por una me dices. ¿Paso? Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vamos por $5,000 dólares y mucha suerte. Bien. Yendo de frente, no seas usted traumosa. Ok. Debido a que hay en un menú infantil. Buena. Palabra que venga con espejo. Trejo. ¿Qué me usarías para cruzar un rico? Una balsa. ¿Color popular en una media veralla? Oro. ¿Qué le haces a un trago chueco? Lo malpillas. Ok. Ok. ¿Qué le haces a un trago chueco? Venga, pa' venga. Venga, pa' venga. Te lo tomas de suena. Pero lo pones a ver. Ok. Ok, le preguntamos a 100 latinos. Bebida que hay en un menú infantil y tú dijiste jugo de naranja que es específica y la encuesta dice 39 puntos. Muy bien. Palabra que venga con espejo. Tú dijiste trejo. La encuesta dice... Trejo. ¿Qué le haces a un río? ¡No! No. ¡No! 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 ¿Qué le haces a un río? ¡No! ¿De qué le haces a un río? No lo dijeron o no lo dijeron. Sí. Lo de qué le haces a un río. ¡Tengo río! No acuerdo. Está muy bien. Color popular en una medalla. Tú dijiste... Oro. La encuesta dice... ¿Qué le haces a un clavo chuelco? Fíjate, me acuerdo que tú dijiste... Lo martillas. Para que se te deshice. Muy bien. La encuesta dice... ¿Qué le haces a un clavo chuelco? O sea, puede que no se te deshice. ¿Qué le haces a un clavo chuelco? Un aplauso, por favor, por favor. Vamos a un clavo chuelco. Vamos a un clavo chuelco. Y recibimos en la cabina del silencio... Vámonos. Te pongo una respuesta. De este lado, por favor. Te matan solamente 97 puntos. Ok. Está tranquilo. Ya en la mitad de la chamba ya la hicieron. Ya está. Venga, compadre. Si se puede. Sí, claro. Tienes 25 segundos en el reloj. Recuerda que buscamos las respuestas más populares. Ok. Ok. Concentrarte si se puede. Si te tomas con una, me dices... Paso. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta que ya haya dado pago, vas a escuchar. Ok. Ok. El tiempo corre cuando yo termine la primera pregunta. La primera pregunta, Manuel, lo viendo de frente, concentrado y luchas fronte. Ok. Bebida que hay en un menú infantil. Refresco. Palabra que rima con espejo. Paso. ¿Qué usarías para cruzar un río? Balsa. Otra. Lancha. Otra. Salva vidas. Color popular en una medalla. Dorado. Otra. Plateado. ¿Qué le haces a un llavo chueco? Louros tiras. Palabra que rima con espejo. Palabra que rima con espejo. Palabra que rima con espejo. ¿Qué le haces a publicar la otra vez? Venga, venga, venga. Muy bien. Muy bien, papas. Estamos a 97 puntos de los primeros $i production. Venga. Sí se puede. Buena linda. Bebida que hay en un menú infantil ¿Tú dijiste? ¡Te caes! Vamos a ver La encuesta dice ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Palabra que rima con espejo ¿Tú dijiste? ¡No! ¡No acordamos! La primera ¿Jugo de naranja fue la respuesta número uno? En la segunda era Cangrejo Rima con espejo ¿Qué usarías para cruzar un río? ¿Tú dijiste? ¡Bien, bien, bien! La encuesta dice ¡Dos, bien! ¡Era venga, eh! Pero, balsa El marquito era la número uno ¡Claro! Color popular en una medalla ¿Tú nos dijiste? ¡Muy bien! La encuesta dice ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Oro era la número uno ¿Qué le haces a un clavo chueco? ¿Tú dijiste? Ahí te va Faltan 50 puntos No hay imposibles en este programa ¡Claro! Vamos a ponerse $5,000 ¿Tú dijiste? ¡Lo tienes! La encuesta Dice ¡Venga, venga! ¡20 minutos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Muy bien, gracias. ¿Tú? Pues aquí estamos. Ya están listos. Vienen a retar a los Orozco que acaban de perder $5,000. Ustedes se pueden llevar $5 o hasta $25,000 porque es su primer juego. ¿Están listos? ¡Listos! Pues nosotros estamos listos para ver qué tal están los parras. Pero eso, ¡al regreso! ¡Cabello con tris! ¡Rebelde! ¡Necesitas alisarlo! Descubre Fruity Sleep and Shine con la cita de la cámara aquí. Cabello superliso, incluso con 97% de la mitad. Sin carácter. Fruity Sleep and Shine. De Garnet. Naturalmente. Innovador. Concentrado. Redondo. El futuro de la bandera está aquí. Directo al disco. El disco Persil Protein no tiene 3 o 4 cámaras. Carro de riqueza profunda excepcional. Huele al futuro. Discos Persil Protein. En MISIS nos alegra recibir tu nuevo medio en nuestras tiendas. Compre cauciones adicionales para mantenerte segura. Y le agregamos a la conexión en la acera. Sin contacto. En ciertas tiendas. Para que puedas recibir tu compra rápido y con seguridad. Encuentra una tienda que participe cerca tu y en MISIS. Un compara sus. Descubre el arco iris. Saborea el arco iris. Puede que lleve al padre sea solo una vez al año. Pero ellos siempre están haciendo algo. Este año celebra a papá con ahorros en sus cosas favoritas. Tú en su lugar favorito. Begúntito. Haces más. Logras más. Esta noche, ¿quién puede ser el primero en mucho tiempo que disfrutas con tu prima? Hoy este delay of this puede ser el primero que por fin te come sin ensuciar el mandal de tu mamá. Lo que sea que signifique esta orden para ti, aquí estaremos para tomarla. Nueva volcarte Opti-Wipe Nouveau contiene la mayor cantidad de peróxido de hidrógeno para eliminar 10 años de manchas amarillas. Es como volver a 2010. ¡Vale, no, no, no! Evinida 10 años de manchas amarillas con colgarte Opti-Wipe Nouveau. Para esas noches largas. Deja que el sabor duradero de Trident te ayude a seguir adelante. Trident, choose through. ¿Estás buscando un auto nuevo de Toyota? Pues aquí le tengo, esta es especial. Arrinda este novecito 2020 Toyota C-HR por tan solo 164 dólares al mes, así es. Arrinda este novecito impresionante Corolla L por tan solo 154 dólares al mes, así es. ¿Poco crédito? ¿Mal crédito? ¿Qué importa? Aquí en Toyota de Danza de Ley trabajamos con muchísimos bancos que lo pueden ayudar a calificar. Y recuerden, lo vamos a atender con muchísima responsabilidad. Te esperamos. Queremos pedirte que lleves la cuenta de los abrazos que no has podido dar. Las manos que no has estrechado. Y las comidas familiares que no han ocurrido. Y piensa que por cada cosa que has dejado de hacer, hubo una persona menos que quedó vulnerable. Una persona menos que quedó expuesta. Y que tú estás ayudando a la salud de tu comunidad. Lleva bien a cuenta, porque cuando esté cambiando, querrás ponerte al día, ¿verdad? Ya llegó el estímulo económico para conductores a Just All Insurance. Con el auxilio económico usted podría dramáticamente reducir el pago mensual de su aseguranza para carro, casa, negocio y más. Aseguranza desde 14 dólares al mes y puedes agregar un segundo carro por 5 dólares. Aprovecha el auxilio económico más grande de la historia. Aseguranza desde 14 dólares al mes y puedes agregar un segundo carro por 5 dólares. Llama ya. 1-800-630-990-999 1-800-630-990-990 Ya estamos de regreso de Cielo Antiguos y ya llegó la familia retadora, Los Parra. Vamos a conocerlos, Sandra, bienvenidos. Preséntame a Los Parra, ¿quién te acompaña? Mi hermano Guillermo, mi hermano Guillermo, mi papá, mi papá y mi hermana Naya. La hermana, ¿quién ya está listo para los primeros 5 mil dólares? Muy listo. Recuerden que a partir de ahora pueden ganar hasta 25 mil dólares. A ver si sí, ¿ok? Bienvenidos, Marlu y Sandra, capitanas, vamos. ¡Ajúdame! Muchas gracias para los dos. Ponen atención a la pregunta porque aquí empieza lo bueno. Le preguntamos a 100 latinos, las 5 principales están en detalle, traten de darme la más popular. Si con unos lentes pudieras ver a través de la ropa, ¿en qué lugar los usarías? En la playa. En la playa, muy bien. Vamos a ver si está en la playa. Muy bien, muy bien, muy morbosa, pero muy bien. Armando, ¿tú dónde usarías tus lentes para ver a través de la ropa? En la calle. En la calle. Bien, 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 bien. Estaba en la calle y no estaba. Yo juraba que estaba, pero. En un concierto. Y estará en un concierto. Convenido para todos los puntos. Venga, para la doctora nos quedan varias. Sí. ¿Tú dónde usarías tus lentes para ver a través de la ropa? En el gimnasio. ¡Uy! ¿Estará en el gimnasio? Sí, hasta el gimnasio. Seguimos vivos, seguimos vivos. Agua, se nos queda un strike. Manuel, ¿dónde usarías tus lentes para ver a través de la ropa? En una alberca. Ok, estará en una alberca. Así estará. Pero venidos para el robo de puntos. En un estadio. Oficina. 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 Me voy por oficina. Estará en la oficina. Junto para los parras vamos a ver la dosis cinco que nadie me dio. En un parra. La cinco. En el parra. Claro, te sientas en una banquita y mira a ver a todo mundo. 50 puntos para los parras. ¡Para! Que se van a arrucar. Llegar fuerte es ser juntos, pero siempre estamos a hacer la posicultura. ¡Guillermo! Vienen Armando y Guillermo. ¡Prevenidos! ¡Vamos a jugar! ¡Ay no! ¡Qué emoción, Guillermo! Es la primera vez que te toca botonazo, ¿verdad? ¡Ay! Va a estar bien bueno. Tú ya eres. Le preguntamos a 100 latinos las cinco principales están en el tablero. Trate de darme una respuesta. Una respuesta más popular. Cuando hacías la tarea de matemáticas, ¿se acuerdan de esos tiempos? ¿Qué podías olvidar en la mesa? Guillermo. La calculadora. La calculadora. Claramente, ¿sabes? La calculadora. Muy bien. Arrancaron bien. Adriana. ¿Cuándo hacías la tarea de matemáticas, ¿qué podías olvidar en la mesa? El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a ver si está el cuaderno. Muy bien. La más difícil. La más difícil. Fer, ¿a ti por qué te sapeaban? ¿Qué olvidabas? El lápiz. El lápiz. ¿Qué sabrás? El lápiz. ¿Qué olvidabas? Ya, ya. ¿Cuándo hacías la tarea de matemáticas, que olvidabas? La goma. La goma. La goma. La goma. Una. Y limpiamos el tablero, Sandrita. Una respuesta. ¿Cuál sería? El libro de matemáticas. El libro de matemáticas. Está el libro de matemáticas. No está para empezar. No está. Tranquilos, tranquilos. Nos ponen nerviosos. Guillermo Memo. ¿Qué más olvidabas? La tarea. La tarea. La tarea. Bien, 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 bien. ¿Qué sabrás? La tarea. Se han ido a otro, pero le habían parado dos puntos. Por aquí que lo vieron esto. Adriana, una respuesta o nos vamos para allá. ¿Qué olvidabas? El compás. El compás estará. El compás. Consejos, al capitán en voz alta. Consejos, al capitán en voz alta. Venga. Consejos. Sacapuntas. Sacapuntas. Traiga. Sacapuntas. Me voy por sacapuntas. Uf, qué nervios. Estará el sacapuntas. Y se va a 116 puntos. Vamos a ver la respuesta número 4. La regla. ¿Quién dijo la regla de este lado? Fer, es tu programa. No, no, no. Cero puntos para los horoscopos, pero tranquilos. Sí. Que vienen los puntos al doble. Al regreso. La regla. Gracias. Gracias. La rediseña. La CRP es el vehículo utilitario crossover de mejor venta en la última década. Cada CRP tiene con Honda Sense y la estándar. Porque uno no lo sabe. Y lo mejor ahora está disponible en híbrido también. Divertida de manejar, vayas a donde vayas. La CRP de Honda. Este verano estemos seguros, pero también disfrutamos.